Feliz año para todos, feliz año 2020 para todo Uruguay y para todos los uruguayos en el país, en el lugar del mundo que se encuentren. Uno desearía comenzar esta década, quiero comenzar lleno de entusiasmo y de fe en el futuro, y que podamos construir en esta década que comienza un nuevo país. Pero hay noticias que te tiran para abajo, hay noticias que te golpean, que te sacuden, y que te ponen un manto oscuro sobre el espíritu. Por estas horas hemos sabido que Miguel Ángel Toma, hoy secretario del presidente Tabaré Vázquez, va a continuar en el gobierno de la calle, actuando como fiscal de gobierno, Miguel Ángel Toma. Y esta es una noticia realmente devastadora, porque son este tipo de personajes los que han conseguido que el Uruguay hoy esté como está. Todos los problemas grandes que hay a nivel país son por un pequeño grupo de personas, entre ellos por Miguel Ángel Toma, un hombre que no tiene los reflectores sobre sí, es el poder en las sombras, es la mano derecha de Tabaré Vázquez. Quiero que lo conozcan, porque muchos de ustedes no deben saber ni quién es. Es el secretario, como les decía, de Tabaré Vázquez. Les voy a mostrar esta foto fabulosa, que para el Semanario Búsqueda tomó el fotógrafo Nicolás Der Agopián. Este es Miguel Ángel Toma, lo pueden googlear, Miguel Ángel Toma, secretario de Tabaré Vázquez. Discúlpenme, no sé por qué el brillo no permite, es una foto fabulosa. Búsquenla, Miguel Ángel Toma, por el Semanario Búsqueda. Este hombre va a seguir en el gobierno de la calle, a no ser que la calle haga algo, que Luis Lacalle Pou no lo permita, pero va a seguir ahora después que se termine el gobierno del Frente Amplio, va a dejar de ser el secretario de Tabaré Vázquez, y va a pasar a ser, digamos, por el camino que venía, porque lo tomó el presidente Vázquez para hacer su cargo de confianza, su secretario, y va a volver a su línea, a su carrera, en el estado que era el fiscal de gobierno, y va a seguir como fiscal de gobierno hasta el 2022. Un poder inmenso. A su vez Tabaré Vázquez le aumentó el poder por decreto a Toma, a este hombre. Es increíble que este hombre vaya a seguir en el gobierno, seguir en un lugar de poder, un hombre que es el que ha negociado todo UPM. El contrato ROU-UPM, el contrato que se hizo entre la República Oriental del Uruguay y UPM, que nos entregó a todos los uruguayos, no fue firmado por Tabaré Vázquez. Fue firmado por tres empleados del gobierno. Fue firmado por Miguel Ángel Toma, como secretario de presidencia, por Juan Andrés Roballo, pro secretario de la presidencia, y por Álvaro García, de la oficina de, por la OPP, oficina de planeamiento y presupuesto. Y Toma ha sido el negociador central, mano derecha del presidente Vázquez. Ese hombre va a seguir como fiscal de la República, como fiscal del gobierno, como fiscal de gobierno hasta el 2022, si Luis Lacalle Pou no hace nada para detener eso. Yo les voy a leer algo que me parece que lo dice todo sobre este personaje que es Miguel Ángel Toma. Esta columna fue hecha en el semanario Búsqueda, que yo se las recomiendo a todos, y se las voy a leer porque a mucha gente no le gusta leer, pero sí pueden escucharme en este video. Entonces, el que quiera leer va a La Busca, tiene una foto fabulosa de Nicolás Der Agopián, y escriben Guillermo Draper y Juan Pitaluga. Se llama así. Toma el poder silencioso del gobierno que no reniega del lujo. Toma, repito, el poder silencioso del gobierno que no reniega del lujo. Miguel Ángel Toma parecía ajeno a la crisis institucional que lo expuso como nunca. Ah, perdón. Esta columna se publicó el 11 de abril de este año. Perdón. Del año pasado. Del 2019. 11 de abril de 2019. Pero nos da una muy buena idea de quién es este individuo que es Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma parecía ajeno a la crisis institucional que lo expuso como nunca desde que ocupa uno de los principales espacios del poder del gobierno. Era domingo 7 y el secretario de la presidencia almorzaba solo en su refugio con la calma de aquel que sabe que pronto va a escampar. El jerarca no está acostumbrado a quedar bajo los reflectores. Pero su rostro ocupó en los últimos días un lugar de privilegio en las portadas de los diarios como consecuencia del terremoto que provocaron las declaraciones de José Gavasso en un tribunal de honor militar responsabilizándose del crimen de un tupamaro en 1973 y la presunta inacción del gobierno. Este domingo, mientras aparecía en la tapa del diario El País como uno de los posibles responsables de la crisis, Toma estaba tranquilo en su casa del barrio privado Boulevard Park en Punta del Este. Porque si bien cultiva el perfil bajo, la persona de mayor confianza de Tabaré Vázquez en el gobierno, un vínculo construido a lo largo de décadas y que para muchos dirigentes oficialistas es el escudo que impidió su remoción, no reniega de los lujos. En el garage está estacionado su Nissan Maxima Negro, un sedán deportivo de 300 caballos de fuerza que no está disponible en la nómina comercial de vehículos que la marca japonesa ofrece en el mercado local. En Uruguay, Maxima suele utilizarse por diplomáticos o para traslados de pasajeros ejecutivos y la importadora solo los trae a demanda. Un modelo 0 kilómetros fabricado en 2019 cuesta en Estados Unidos desde 34 a 43 mil dólares, según el equipamiento que posea. En ámbitos de confianza, Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente. Los registros públicos a los que accedió Búsqueda marcan que lo importó en 2016. Además de ser secretario de Presidencia, Toma, de 67 años, se desempeña como abogado privado en una oficina de un segundo piso en la calle Sarandí a metros de la Plaza Independencia. En el buffet trabaja su hijo, Álvaro Toma, quien además es asesor jurídico de la Asociación Española. Si bien reside en la capital, a unos pocos les confiesa que trata de pasar cada vez más tiempo en su casa de Punta del Este y actúa en consecuencia. Compró su terreno en Boulevard Park en marzo de 2013 por 170 mil dólares. Ahí construyó una casa de dos plantas con piscina. A comienzos del 2017 dio otro paso para alcanzar su objetivo. Compró un terreno lindero a un costo a un costo de 210 mil dólares, donde por ahora no construyó nada. Toma incurrió en otros gastos para decorar su casa, entre ellos la adquisición de plantas por un costo de miles de dólares en uno de los viveros más exclusivos de Punta del Este. Entre sus vecinos propietarios figuran empresarios y uno de los hijos del fallecido multimillonario argentino, Alfredo Yabrán. Algunas de las casas cercanas a la suya se ofrecen a más de un millón de dólares dentro de un barrio con una posición estratégica en el balneario, cercano al Punta Shopping, a las playas Mansa y Brava y a los comercios y restaurantes de la avenida Gorlero en la península, pero que ofrece como principal atractivo la seguridad y la privacidad. Abro comillas. Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, los demás vivimos en sociedad. Si tú vivís encerrado en otra realidad, a veces pensás que tu realidad es el mundo. Cierro comillas. Dijo en una rueda de prensa en marzo la precandidata del Frente Amplio Carolina Cose. La referencia fue al precandidato nacional Luis Lacalle Pou, quien vive en el barrio privado La Taona de Canelones. En febrero fue la ministra de Educación María Julia Muñoz quien arremetió contra Lacalle Pou por el mismo tema. Abro comillas. La inmensa mayoría no vive en un barrio privado sino en barrios donde le pasan cosas, donde hay robos, donde el otro día violaron a una chica, donde los niños caminan mucho para ir a la escuela. Esos problemas no se conocen en un barrio privado. Se vive en una burbuja. Cierro comillas. Crítico en TNU. Sentimiento de orgullo. Toma, Miguel Ángel Toma, desarrolló su carrera pública con discreción y reserva, incluso en este periodo donde esas características y factores externos lo han transformado en el hombre más importante del gobierno luego de Vázquez. Su método de trabajo, a la sombra de las cámaras, los grabadores y los micrófonos, únicamente lo modificó cuando él o su secretaria fueron mencionados en artículos de prensa sobre temas de política nacional como el último relacionado con Gavasso. En esas ocasiones, al menos cuatro desde 2015 a hoy, utilizó el sitio oficial de la presidencia para responder personal o institucionalmente al contenido de los artículos, en una muestra de la libertad de maniobra que alcanzó en esta administración y que puede explicarse en el estrecho vínculo que forjó con Vázquez muchos años atrás. Como abogado y director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública, Toma fue el instructor de la investigación ordenada en 1995 por el ministro Alfredo Solari durante el gobierno de Julio Marea Sanguinetti para determinar si Vázquez había incurrido en conjunción de interés público con el privado al haber recomendado al Instituto Nacional de Oncología, INDO, en su calidad de jefe de radioterapia, la compra de servicios médicos a la empresa Nuclamed, cuyo representante en Uruguay era en ese momento su hijo Javier Vázquez. El primero de marzo de 1996, Miguel Ángel Toma emitió un informe en el que estableció que, si bien Vázquez había enviado al director de INDO un documento solicitando la compra de equipos en el que adjuntó fotos con el nombre de la empresa que representaba a su hijo, abro comillas, no existieron actos o hechos irregulares, cierro comillas, por lo que concluyó que había existido una falla de servicio, pero sin responsables. Le salvó el pellejo, eso lo digo yo, le salvó el pellejo a Vázquez. Ahí inicia su hermosa relación. Días después, sigo con la columna del semanario búsqueda, días después, el hoy presidente renunció a la dirección de radioterapia de INDO y en su carta de salida destacó la labor de toma y de su inmediato superior Feliciano Mauvetzing, otro de los abogados que elaboró el informe. Abro comillas. Quiero reconocer públicamente mi respeto y el sentimiento de orgullo que como uruguayo experimento ante la actuación seria, profesional, responsable, difícil por el contexto político en que se desarrollaba la investigación y a pesar de ello con total independencia con la que actuaron. Honran la función pública y constituyen el enorme núcleo de funcionarios públicos cuya actuación nos permite creer que pueda existir un Uruguay mejor. Cierro comillas afirmó Vázquez. Tras el caso INDO Toma Miguel Ángel Toma entonces vinculado al partido colorado fue nombrado en el 2000 como director general de secretaría del ministerio de salud pública donde permaneció hasta 2003 destituido por el ministro colorado Conrado Bonilla abro comillas un gran un gran flojo un pusilánime cierro comillas describió así Bonilla a Toma el domingo 7 consultado por el diario El País al explicar que entre otras cosas filtró resoluciones ministeriales a agentes privados de la salud En 2005 con la llegada de Vázquez a la presidencia Toma volvió a la función pública al ser nombrado director de la Oficina Nacional del Servicio Civil Estuvo en ese puesto hasta marzo de 2008 cuando Gonzalo Fernández otro fraternal amigo de Tabaré Vázquez el abogado Gonzalo Fernández cuando Gonzalo Fernández quien durante la investigación por el caso Indo fue el abogado defensor de Vázquez dejó su cargo como secretario de presidencia voy a repetir la oración estuvo en ese puesto hasta marzo de 2008 cuando Gonzalo Fernández quien durante la investigación por el caso Indo fue el abogado defensor de Vázquez dejó su cargo como secretario de la presidencia abro comillas Fernández sugirió que él fuera su sucesor cierro comillas indicó el observador en una nota sobre Toma publicada en abril del año pasado con Vázquez compartían algo más que el episodio de salud pública ambos son mazones de hecho Toma ingresó a esa organización gracias al respaldo del ex dirigente colorado Oscar Magurno fallecido en 2014 quien fue jefe de Vázquez en la asociación española antes de abandonar Suárez y Reyes en marzo de 2010 Vázquez designó a Toma como fiscal de gobierno de segundo turno este es el empleo digamos que venía Toma antes de ser secretario de presidencia y a ese lugar es que va a volver fiscal de gobierno de segundo turno en ese puesto tuvo un rol central en el juicio del empresario Francisco Casal con la dirección general impositiva por diferencias por el pago de impuestos en las transferencias de futbolistas a partir de los informes de los fiscales de gobierno Toma y Daniel Borrelli Toma y Daniel Borrelli los dos fiscales de gobierno gracias a ellos dos en 2013 José Mujica perdonó la deuda a Casal la dependencia la diferencia de su primer periodo el presidente perdón a diferencia de su primer periodo el presidente está más aislado lo que lo obligó a sostenerse fundamentalmente en Miguel Ángel Toma coincidieron integrantes del poder ejecutivo el desgaste en su relación con el ministro de economía Danilo Astori y la renuncia de Raúl se indica a la vicepresidencia son elementos que contribuyeron a la dependencia de Miguel Ángel Toma afirmaron las fuentes en ese escenario el secretario de presidencia se encargó en este periodo de liderar temas primordiales para Vázquez como la negociación con UPM su campaña contra las enfermedades no transmisibles y los juicios internacionales de empresas extranjeras incluso en agosto del año pasado cinco resoluciones firmadas por Vázquez delegaron directamente en Toma en Miguel Ángel Toma varias tareas administrativas que correspondían al presidente como lo concerniente a recursos jerárquicos interpuestos contra las dependencias o servicios de los ministerios los llamados a concurso y ascenso de funcionarios y la contratación de personas en calidad de adscriptos y en régimen de comisión de servicio afuera del oficialismo también genera reticencias el amplio rol de toma en ciertas áreas junto al prosecretario de presidencia Juan Andrés Roballo y al director de la oficina de planeamiento y presupuesto Álvaro García Vázquez los designó al frente de la negociación con UPM para la posible instalación de una planta de celulosa recuerden les recuerdo que esta columna es de abril del 2019 uno de los participantes de esas reuniones dijo a búsqueda que algunos representantes de la empresa no entendieron a qué se debía el protagonismo de toma de Miguel Ángel Toma el poder de toma se reflejó también en otro episodio que descolocó integrantes del poder ejecutivo y el parlamento en 2017 quiero decirles algo porque hay mucha gente que no sabe por decreto de Vázquez el presidente de la república oriental del Uruguay puede negociar directamente con el empresario que venga a poner una determinada cantidad de dinero en este país hacer el negocio así frente a frente sin necesidad de control parlamentario sin necesidad de control de nadie el presidente manejando el país como si fuera su dueño esa es la monarquía a la que estamos yendo por decirlo de algún modo si quieren el golpe de estado técnico la eliminación del poder judicial y legislativo y el superpoder del ejecutivo controlando todo y haciendo lo que quiere con el Uruguay eso fue un decreto del presidente Vázquez y así se manejó UPM así se manejó la negociación y ese fue un decreto de Tabaré Vázquez que vamos a ver si la calle POU lo tira para atrás por ahora el ejecutivo hace lo que quiere con una determinada cantidad para un determinado valor de inversión inversión entre comillas el presidente negocia directamente con los empresarios que sea de cualquier parte del mundo vienen le golpean la puerta y lo arreglan con el presidente una cosa increíble que destruye el estado de derecho destruye la república golpe de estado técnico una vergüenza en 2017 elaboró un proyecto de ley para modificar la legislación sobre lavado de activos que había sido aprobada seis meses antes e hizo recoger las firmas de los ministros para luego iniciar el trámite parlamentario casi nadie en el oficialismo entendió por qué era necesario ese cambio que de aprobarse hubiese favorecido la posición de francisco casal en un litigio judicial los que quieran leer la columna está colgada se llama toma el poder silencioso del gobierno que no reniega del lujo escrito como les dije por guillermo draper y juan pitaluga con una foto fabulosa de nicolás der agopián este hombre va a seguir hasta el 2022 como fiscal de la república a no ser que Luis Lacalle Pou entre tantas cosas que debe hacer lo saque del puesto sea como sea gracias por todo un saludo Gracias.